Blackboard 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 Bendiciones man Hola como estai? Todos bien? Todos caros? Todo ok? Fine? Tomamos ganas con el pride No tal vez no hay Mami no te vay Mami mueve ese culito gampang y tu sabes por los cobros por la playa andamos happy Mami mueve ese culito gampang y tu sabes por los cobros por la playa andamos happy Mami cerca a ti te gusta el mar Viva el sol y el alcohol Olvida los problemas y juega al amor Tu sabes que este negro tiene sabor Mami no te vay Mami no te vay Mami no te vay Mami no te vay Disfruta el verano y disfruta el sabor Y este dia soleado no quiero que te vayas de mi lado Uuuu Pa la noche hay un mambo en mi templo Y mira a la mami que le gusta el super flash idez a la piscina y splac Bailemos pa del alto o bailemos para otra Mami, mueve ese culito gambang Y tú sabes con los paraano por la playa andamos happy Mami no te vain' Mami, sé que a ti te gusta el mar, viva el sol y el alcohol Olvida los problemas y juega el amor, tú sabes que este negro tiene sabor Mami, sé que a ti te gusta el mar, viva el sol y el alcohol Olvida los problemas y juega el amor, tú sabes que este negro tiene sabor Mami, mueve ese culito gampang, y tú sabes que por los corros, por la playa andamos happy Mami, mueve ese culito gampang, y tú sabes que por los corros, por la playa andamos happy Mami, mueve ese culito gampang, y tú sabes que por los corros, por la playa andamos happy Mami, mueve ese culito gampang, y tú sabes que por los corros, por la playa andamos happy Mami no te vay, mami no te vay 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 Mami si que a ti te gusta el mar Viva el sol y el alcohol Olvida los problemas y juega el amor Sabes que este negro tiene sabor Estas son las producciones Solo un playa Mami como ese estado en el verano Sabes que te tuestas Chaggy Rune Records con Black Boner Esto es para ti El me gorro, Jiffy Fan Mami mueve ese culito gambang Y tu sabes con los huevos por la playa andamos happy Mami mueve ese culito gambang Y tu sabes con los huevos por la playa andamos happy Mami se que a ti te gusta el mal Viva el sol y el alcohol Olvida los problemas y juega el amor Sabes que este negro tiene sabor Mami no te vay, mami no te vay 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 Para todas las mujeres que les gusta disfrutar de la playa, la diversión Salirse del estrés, gozar, disfrutar, reír Olvidarse de las penas de amor, este es mi mensaje Be fun, baby